Esta es la comida del cuarto y haciendo vegetariano una hamburguesa ¡Hey que buenos días! Yo soy Rato Casillas y amigos míos, así es, como lo leyeron en el título Voy a desayunar, comer y cenar solamente comida vegetariana por 5 días Ok, solo quiero hacer un paréntesis muy corto amigos La verdad es que estoy muy emocionado por este reto Investigué en internet qué es lo que es un vegetariano Y a lo que yo entendí es un vegetariano no come nada que involucre matar a un animal Sí puede llegar a comer huevo, sí puede comer leche y bueno, sus derivados como quesos y así Pero no cualquier alimento que involucre matar a un animal O bueno, o sea, nada que involucre a un animal muerto Por ejemplo, la carne Y bueno, o sea, pues yo soy de Monterrey, ¿saben? En Monterrey se hacen carnitas asadas cada semana Yo no me considero como súper amante de la carne Me gusta mucho, solamente que mi problema es que pues La carne hoy en día yo siento que no es de muy buena calidad Porque los animales los maltratan mucho Y les inyectan muchas cosas para hacerlos más grandes y vender más carne y ganar más dinero Entonces eso se me hace muy malo O sea, tú puedes comprarte un pollo orgánico Y les juro que es muchísimo más chiquito que un pollo como el que venden en los supermercados Entonces bueno, después de esta interrupción Regresemos al veto del carro, ¿ok? Adiós amigos Entonces estoy muy emocionado por estos 5 días siendo vegetariano Yo siempre he pensado que fácilmente podría vivir una vida vegetariana Porque hay comida que me encanta que es vegetariana Pero bueno, primer desayuno del día me hice este licuado que tiene Coco rallado, leche de almendras, goji berries, avena, granola Demasiadas cosas que le puse Ah, y le puse proteína vegana también Porque pues era demasiado carbohidrato Hay que ponerle un poquito de proteína también Pero bueno amigos, con esa larga introducción Salud, primer desayuno del día Un licuado bastante rico y saludable Me gusta esta vida vegetariana Adiós ¿Qué piensas Jime? Que aprovecho y espero que lo disfrutes Y pues aprovecho Un nopal, frijoles, queso panela y pico de gallo Se me antojan bastante tus tacos de cochinita Hey, bien, mucha suerte En los 5 días sin comer carne Entonces vamos a ver qué tal nopal con queso panela Me falta sazón y está un poco frío Pero bien, voy a imaginar qué son los tacos de Rix Y listo amigos, ya me acabé esto La verdad estuvo bueno, estuvo muy bueno Pero definitivamente sí voy a tener que cambiar de platillo Estos próximos días no voy a poder comer lo mismo Porque así me voy a cansar Pero bien, bien, bien Amigos, pues después de un largo día Ya estoy de vuelta en casa Estoy muy cansado, en verdad Y me cambié porque hice un reto Y me cayó leche y olía horrible Entonces me bañé y ya me cambié Ah, de hecho, estaba un poco preocupado Por haber comido queso panela hace rato Entonces le pregunté a mi amigo Wavir Que es como el gurú ahorita vegetariano Y esto fue lo que me respondió Hey, si es siendo vegetariano No hay pedo Porque el queso es queso Los vegetarianos pueden comer de qué? Huevo y lácteos Eh, siendo vegano, no Pero pues... Entonces estamos bien Estamos bien, vamos bien con el reto El punto es que no sabía qué cenar Y encontré esto que soró de hace unos días Tortas de papa Esta no sé si es quinoa O lenteja Ahí se ven las semillitas No sé Y esto creo que es Es berenjena con, no sé Tomate, algo así Sinceramente no sé qué es, amigos Pero sé que es vegetariano Mera cena vegetariana Vamos a ver qué tal Mmm, muy caliente Muy buena, así es papa Sí le pondré un poquito de catsup ahí Ya no digo capsun Porque ustedes no entienden que es broma Pero sí digo catsup Vamos a probar esto que según yo es berenjena Mmm, hay gente Pero muy rico La verdad es que yo pienso que mientras compre comida preparada en otro lugar Todo va a estar perfecto Pero yo no sé cocinar Entonces eso va a ser el problema Pero bueno, voy a cenar esto, amigos Y nos vemos mañana en nuestro segundo día de siendo vegetarianos Adiós, buenas noches Buenos días, amigos ¿Cómo están? Oigan, segundo día de este reto de cinco días comiendo solamente comida vegetariana De ayer estaba realmente muy... ¿Qué tanta luz aquí? Estaba muy cansado Entonces no pensé en el desayuno del día de hoy Así que hoy me desperté Y dije, ¿qué desayuno? No tengo idea Y no quiero volver a desayunar el mismo licuado del día de ayer Me acordé de un desayuno que normalmente sí como Y ese es avena Es vegetariana la avena, ¿no? Oigan, la verdad es que se hizo demasiado O sea, ni siquiera sé si yo me voy a terminar esto Y no se ve tan apetitoso Pero les juro que es que está todo revuelto Pero sabe muy bien Estoy acordando que les falta un poco de coco rallado Y ahí está Es rico el coco rallado Sí es rico Mmm, fresca Muy rica la verdad, ¿eh? Normalmente yo casi no como cereal Pero para mí esto es como mi cereal Así que bueno, me voy a poner a editar Mientras desayuno Y ahorita nos vemos Porque, ah, porque Palomita hizo un postre Que a mí quiero comer también Segundo de reyuno Siendo vegetariano Muy bien, muy bien Ahorita nos vemos Oigan, pues sí me lo comí todo Yo pensé que iba a ser mucho Pero es que sabe muy rico Me hace los recomiendo Y este es el postre que me hizo Palomita Que es una tortita de arroz Que tiene crema de mantequilla ¡Belísimo! Y como lo puse en el refri frío Sabe delicioso Entonces es un buen tip Pero bueno amigos Me voy a comer esto Y nos vemos al rato Y voy a seguir editando Y me voy a añadir así Entonces nos da rato Adiós Amigos míos ¿Cómo están? Oigan, pues ya pasaron algunas horas Ahorita estoy en camino A los puertos de la Ciudad de México Porque tengo que ir a Monterrey A mí me encantan las papitas Pero como las papitas engordan demasiado Por lo general como mucho chicharrón de cerdo No tiene carbohidratos Tiene mucha proteína Y tiene algo de grasa El punto ahorita es que no puedo comer chicharrón de cerdo Porque pues es de cerdo Entonces traje ahorita una botana Que a mí me encanta Que les quiero mostrar Miren además esta deliciosidad Estos son chips de jícamas Este amigos míos es un excelente snack vegetariano Pero bueno es todo Ahorita en el aeropuerto Buscamos que podemos comer vegetariano Señoras y señores Hoy les queremos presentar una de sus favoritas La Tarante Groove Machine De los lejanos orientes Presentando la vibración tropical colombiana Hoy les queremos dar Para el perro Para la perra Para el abuelo Para la abuela Para toda la gente que quiere bailar Muy bien amigos Pues después de esa canción con letra bastante curiosa Ha llegado el momento de buscar comida vegetariana en el aeropuerto Primero pensé que sería una misión bastante fácil Pero al principio veía puros alimentos con carne Hasta que llegué a un restaurante que se veía medio natural Tenía su frutilla, sus juguitos Y en unos minutos encontré esto Una especie de wrap que le llaman sarape Se llegó la hora de comer Y la verdad es que con este video quiero mostrar dos cosas principalmente Una es que cualquier dieta que tú estés ahorita Ya sea para bajar de peso, para comer ciertas cosas En la mayoría de los restaurantes yo pienso que siempre hay una opción Obviamente a lo mejor no va a ser la más rica Que ahorita encontré este sarape Que pues tiene lechuga, tomate y hongos No creo que sea el más completo Ni el más saludable Ni el más delicioso Pero encontré esta opción Ser vegetariano sí es complicado Está pasable Pues bueno, acá sí me lo acabo Esta salsa está muy buena La verdad que le dio mucho sabor Pero está bien picosa Me voy de ahorita a tomar algo Y nos vemos al rato para la cena Una hora y quince minutos después Había llegado a la tierra que me vio nacer Monterrey, Nuevo León Fui a la casa rápido Cambiarme porque tenía aquí al festejo A mi buen amigo Álvaro Y el festejo fue en un restaurante italiano Que les tengo que recomendar bastante Se llama Piacere Y obviamente estábamos casi todo el bagre crew Y unos amigos más Primero me tomé un muy buen clericot Y de entrada me comí un pancito O focaccia le dicen Miren nada más Uno que es vegetariano Yo no Ahí te encanta la carne A ver sí Está bueno Jugosa Ok como puedo ver Aquí tiene carne Pero la carne se la va a comer el buen Paco Es el ribeye verdad Ese ribeye Tú te puedes comer esta rama Te voy a hacer un arreglo Yo me voy a comer esa rama Y aparte también Para Beto Para Paco Ya vienen camino Rodolfo ya llega Por favor No me dan Quiero comida ya Oiga no manchen Estoy sorprendido Que esto llegó perfecto Por alguna extraña razón Pensé que iba a estar todo revuelto Pero no Llegó muy bien Y huele muy bien No sé si les he dicho Pero la crema de cacahuate Es de las cosas Que más me gustan En este mundo Bueno Aquí va amigos Ok está muy frío Pero está buenísimo Muy muy bueno Miren nada más Esto es demasiado dulce Y muy rico Esto es muy bueno La verdad es que es muy bueno El toque de crema de cacahuate Siempre va a ser mi favorito Sigue el jugo verde Se me olvidó completamente El jugo verde Porque como Esto es como un smoothie No me dio sed Está muy bueno Nos vemos de ratito Para ver Que comemos vegetariano Que no tengo ni idea Adiós Muy bien Quiero que pongan atención Amigos Porque lo que están viendo Ahorita Es la prepa En la que estudié Y me gradué Hace 8 años Sí Así es El tiempo pasa muy rápido Me invitaron a una plática Sobre marketing en YouTube Y aprovechando que ya estaba En la prepa Decidí recorrerla un poquito Para recordar aquellos tiempos Y después Ir a la cafetería A comer los clásicos Chilaquiles del TEC Porque no es broma Amigos Pero yo comí Estos chilaquiles Todos los días Por 3 años Es como el manjar Del estudiante del TEC Ok La verdad Están muy diferentes A cuando yo estudiaba aquí Hace más de 8 años Y están mucho más caros Según yo Costaban 15 pesos Cuando estudiaba aquí Ahorita cuestan 40 pesos Dos tradicionales Que no tienen pollo Ni res Ni nada de eso Están mejores preparados ahora Eso sí Muchísimo mejor Entonces pues nada Vamos a probarlos Miren nada más Estos frijolitos Totopo Queso Muy buenos Estoy recordando muchas cosas De cuando estaban en prepa ¿Cómo te llamas? Eduardo Eduardo acaba de llegar ahorita Y aquí estudias en la prepa Sí ¿En qué semestre estás? Primero Oigan pues ya me comí Mis chilaquiles Estoy aquí Eduardo y Federico Muy buena plática Recordando Recordando la prepa Y aparte platicándome Cómo son ahora Las generaciones nuevas Para la noche Tocaba una vez más Reunión con los dagres Así que fuimos a casa de Paco Para que se armara Una carnita asada Como siempre en Monterrey Pero pues yo no puedo comer carnitas Así que en la tienda En la esquina Encontré algunas verduras Tortillas Y queso Porque pues siendo Vegetarino Solo podrá comer Unas quesaducas Mientras ellos Hacían unas burgers Y salchichas polacas Pero ya que les puse aguacatitos Sal y salsa Me quedaron bastante buenas Bruce 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 Venga Bruce Miren como las disfruto Ufa Y al día siguiente Tocaba el tradicional desayuno Con mi señor padre Mi papá En donde platicamos Y nos ponemos al tanto De nuestras vidas Y le pido consejos Y le dije que fuéramos A algún lugar vegetariano Porque no podía comer carne Así que fuimos a uno Al cual ya hemos ido antes Este waffle Este de mi papá Él creo que era de matcha Y tenía muchas cosas buenas A él le gusta A él le encanta Y luego ya recogí mi waffle Que la verdad es que se ve Muy muy bueno Así que ya era momento de comer Miren nada más esto Waffle Goji berry Un poquito de todo Me tardé en pasarlo Pero este video vegetariano Si me está gustando Oigan pues Lo voy a apagar Porque no me lo van a terminar La verdad es que Estoy muy lleno Y se me hace que vaya Poner esto para llevar O tú lo quieres ¿Tú lo quieres? Bueno mi mamá se lo come ¿Qué tal están sus hamburguesas? Su carnita Ya llegó mi comida Como pueden ver Es una ensalada Papas Y una Big Mac Pero sin carne Vamos a ver Sí Vamos a ver Así es Sin carne Y le pusieron Lo que no me gusta También este Paco Ahí me dieron No hay opciones Para ser vegetariano en McDonald's A menos de que quieras comer Puras papas Que son muy buenas Y pues una ensalada Muy básica Como esta Pues muy bien Esta es mi hamburguesa Que básicamente es pan Con ensalada Y papas Y mucha catsup Pon un poquito de mi carne Si quieres Ahí la arrancamos No No puedo animal Pues este si es un sandwich ¿Sabías tú que lo hacías? Por estar haciendo las granjas de soya Un chingo de animales Están muriendo Porque tuvieron Pero la vaquita Sí Entonces Bueno amigos Esta es la comida Del cuarto Ya siendo vegetariano Una hamburguesa ¿Qué opinan? Antes de que me la coma Esta no sabe mal Porque está tu pan Y papas Pero pues Hay que meterle Mucha imaginación Oye no me acabé La hamburguesa La verdad es que era Mucho pan Y muchos papas Y así Ricky se comió La que sobra La hamburguesa de Paco Si quieres puro pan Y papas Y queso Pues ahí está Pero que duro Que duro Así que llegó El quinto Y último día De este reto maravilloso De cinco días Siendo vegetariano Y también llegó El día En el que tenemos Que irnos de Monterrey Para regresar a casa Así que Bueno pues Muy temprano Y muy cansados Vámonos de regreso A casa Ya Amigos Pues por fin Ya estoy de vuelta En casa Eso significa Que por fin Voy a poder comer Comida bien No como he estado Comiendo últimamente Puro pan Y comida vegetariana Pero fea Me estoy muriendo de hambre Porque me desperté Desde las seis de la mañana Y ahorita son las doce Pero es que Yo siempre les he dicho Que de Monterrey a Cuernaval Que Cuernaval Que a Monterrey Son como siete horas Todo el transcurso Y el punto es que Voy a hacer ahorita Unas quesadillas De pues Tortilla nopal Queso panela Le voy a poner tomate Y espinacas Y así Y a Palamita Le voy a hacer unas Pero con jamón Yo no tengo jamón Pero no pasa nada Miren nada más esto Parece como un sándwich Un sándwich Quesadilla Entonces pues vamos a ver Qué tal Me podría acostumbrar A esto Están buenas No sé las más ricas Del mundo Pero pues ahora sí Tienen un poquito de verduras Y esto amigos Es nuestro último desayuno De este reto De cinco días Haciendo vegetariano Pues provecho amigos Amigos Pues ahora sí Llega el momento De la última comida Haciendo vegetariano La verdad es que Hace rato estaba Muy cansado Porque me desvelé ayer Y me desperté muy temprano hoy Y pues todo el viaje Y todo eso Estaba realmente muy cansado Entonces me dormí un ratito Y ya me desperté Muy hambriente Y quiero que vean la comida Porque pedí comida a domicilio Y se ve muy buena Miren nada más esto Son enchiladas de nopal Yo pensé que iba a ser Tortilla de nopal Pero no Literalmente es nopal Y tienen setas Calabazas Epazote Cebolla Con salsa guajibi Aparte unas zanahorías Se ve muy bueno Para la última comida Haciendo vegetariano Provecho amigos Muy buenas Miren nada más Quien viene por acá Miren nada más Quien está viniendo Conchita hermosa Y Tomás Ahí está acostado Tomás Nunca va a voltear Esta comida es un lugar Que normalmente pedimos De comer Es un lugar acá Fit La verdad es que está muy bueno Miren nada más Vamos a ver que tal Pues provecho amigos Nuestra última comida Haciendo vegetariano Por este reto Nada más Está muy jugoso El nopal Miren nada más Yo sé Que se te está antojando Yo sé que quieres Pero bueno Voy a comer esto Vamos a ratito Para ahora sí La última cena De este reto Vamos a ver que tal Adiós Y bueno Para la última cena De este reto Decidí al supermercado Para preparar algo Y cocinar algo Porque es lo último Pero mientras recorrí El supermercado Y agarré algunas cosas Me encontré Con la comida Que ya está preparada Y me enamoré Porque hay cosas Muy deliciosas Así que dije Sabes que En vez de cocinar Vamos a comer Algo realmente delicioso Y así fue Amigos míos Pues así es Hemos llegado A la última cena La última comida De este reto De cinco días Siendo vegetariano Como les dije La verdad es que Pues mi idea Era ir al supermercado Y preparar una buena cena Para despedir este reto Pero luego vi La comida que ya está preparada Y la verdad es que Es muy rica Ya he comido ahí antes Hay comida vegetariana Hay comida de todo Hay comida muy rica Y bien preparada Y a buen precio Entonces en este momento Estoy calentando ya la cena En mi mente Voy a imaginarme Que yo preparé la cena Y me la voy a comer Así perfecta Deliciosa Pero la realidad Es que la compré A ver Creo que le puse mucho tiempo En el micro Oiga Tengo que decir Que el chile huele potente Si, si, si Huele duro Espero que no esté picoso No sé si alguna vez He comido chile ancho Seguramente salsa de chile ancho Si, pero Un chile ancho Nunca Palomita va a cenar Un sándwich Un delicioso Y sano sándwich Tengo que probar la pasta Que les tengo que decir Que tiene aceitunas negras A mí me chocan las aceitunas Les juro Pero el punto de este reto Es comer cosas nuevas Y diferentes Y no pundas un reto Pues bueno amigos Provecho Vamos a probar esto Suave Calentita Si sabe aceitunas negras Pero La soporto mucho mejor Que la verde La verdad Aquí puedo ver El relleno De queso panela Berenjena Y chile ancho Es que Estos son los platillos Que les digo Que podría ser vegetariano Toda mi vida No manches Está delicioso Esto sería perfecto Para cocinar Una carnita asada No manchen Es que Estos son los platillos Que les digo Por los cuales Podría ser vegetariano Toda mi vida No la hamburguesa En McDonald's Que solamente Tenía lechuga No Esto realmente Es comida vegetariana Deliciosa Y fácil Para dejar la carne Y el pollo Y todo Ay que ricas Son las verduritas Miren nada más Esto Me lo acabé todo Nada más Dejé ahí Es aceituna negra Porque no me gustan Aceitunas negras Gracias a Dios Y así es Como hemos llegado Al final De este video Este reto De 5 días Siendo vegetariano Mi meta De esto Era simplemente Mostrarles Cómo podía ser Vegetariano Siguiendo la vida Que yo hago Normalmente En la que viajo En la que a veces Estoy en restaurantes No vegetarianos Y busco la opción No comí la comida Más saludable Obviamente Porque a veces No había la mejor Comida saludable Y eso es algo Que los vegetarianos Pues pasan en su día a día Pero siempre hay una opción Siempre hay opción La final del día A lo mejor No es lo más rico Ni lo más saludable Pero hay opciones Entonces pues es todo Espero que os haya gustado muchísimo Ya hice 5 días Comiendo solamente pizza 5 días siendo vegetariano Ahora que quieren que haga 5 días haciendo que 5 días comiendo que Escriban en los comentarios Por favor Suscríbete a este canal Para que se hagan más Y más Y más Y más Porque ustedes me dicen Que ya no yo suscríbete Antes ya dije suscríbete Dale like a este video Y compártelo con tus amigos Por favor diles Mira este vato Hizo 5 días comiendo vegetariano Chécalo Porque si está muy padre el video Y bueno es todo Nos vemos muy pronto Espero que os haya gustado mucho Este video Adiós Bye Chau 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 Chau